Yo no siento amor, si vos atrasas el centro, vas a ser tu padre mejor Nunca hay un efecto, nunca hay nada más que llenar Si vos, hoy en ese hoy te miro, que ya te estés En un lugar de falte, lo que solo vos tenés Las mismas caras cantan en su misma canción No tiene un brillo especial, con vos No quiero ser el hombre, ser el que se me hace tu amor Las noches son solo para dormir Sin vos, por eso te pido Y es que tú estés, que nunca me falle No quiero ser el hombre, ser el que se me hace tu amor Solo vos, solo vos Las mismas caras cantan en su misma canción Por eso te pido Que siempre estés, que nunca me falle No quiero ser el que se me hace tu amor Solo vos, solo vos La noche es un enemigo, si no siento tu calor Solo vos, la noche es un enemigo, si no siento tu calor No quiero ser el que se me hace tu amor ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale!